¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, espero que estén súper... ¿Hola? ¡Ah! ¡Oye! ¡Dejé de escuchar! Ok. Espero que estén súper bien porque les traemos una nueva reacción que es especial. Sí, ¿por qué? Porque es una nueva banda. Estamos ampliando el círculo de bandas que conocemos de K-Pop. Ok. ¿Has escuchado The Pentagon? No El Pentágono de Estados Unidos. Ah, ok. Sí, porque ya te iba a hablar. Bueno, ok. No, no sé qué son. Es una banda de K-Pop. Iba a decir no tan conocida, pero no, esa no es la palabra. Quizás no tan conocida para mí, porque yo no lo... O sea, tengo algunas canciones, pero es de esas bandas que yo tengo algunas canciones, pero no los estaneo. Ok. No es una banda mala. Uff, tiene música allí. Y esta, precisamente esta canción se llama Shine. Esta canción me encanta mucho. Es de hace dos años, si no me equivoco. Así que te voy a hablar un poquito de la banda porque yo no los conozco tanto, pero investigué un poquito. Ok. Así que Pentágono es una banda de niños, de chicos en Corea del Sur formada por Cube Entertainment en el 2016. Así como Big Hit Entertainment, o sea, puntito. Ok. Este es Cube Entertainment. Ok. El grupo está formado por nueve integrantes, que son... Seong Ho, Ho, Hui, Hong Seok, Shin Won, Yo... no, Yo Wan. Yan'an... Yan'an? Yutu. 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 Ah, y pensé que yutu. No, Kino y Woo Seok Woo Seok No sé cómo va, hay como Woo Seok o Woo Seok No sé, bueno Originalmente estaba compuesto por 10 integrantes Que el otro integrante era Idong Que en la vida real se llama Hyo Young Bueno, Kim Hyo Young Que realmente renunció Bueno, es que algunos dicen que renunció Y otros dicen que los echó en la empresa Porque, a ver, tú sabes que Bueno, no sé si te lo he mencionado, pero por ejemplo Los idols cuando van en una parte De su contrato No pueden tener pareja Va en su contrato, no pueden tener pareja Entonces, él estaba saliendo con una Que también trabaja para la misma empresa Que se llama Hyuna Entonces confirmaron su relación En 2018 En noviembre Yo me acuerdo, yo estaba como Entonces Hyuna Si no me equivoco, yo lo sigo en Instagram Ok Fue culpa de la Hyuna Ok No, no fue culpa de Hyuna El punto es de que Hyuna O sea, cuando él ya no trabajaba por ahí O sea, literalmente Bueno, unos dicen que O sea, es que no soy segura si renunció O la empresa le dijo así como Hasta aquí te quedas Ok Hyuna dejó la empresa O le dio a elegir Los dos se fueron Sí, los dos se fueron Y ahora trabajan juntos sacando música por su cuenta Ok Entonces Son conocidos como Hyo Young y Hyuna O sea Ok Entonces, pues Son re lindos, por favor Así que espero que te guste esa canción En esta canción Es el video oficial Y aquí todavía estaba Hyo Young Ah, ok Y es una canción bien Es buena Sí Ok Así que espero que te guste Creo que No, no creo que te lo haya mostrado No me suena Así que Estás al final Ok Me golpeé con nemes otra vez Vamos Shine 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 Me suena a sunshine De la carita así Ay, es muy lindo Por favor O sea Hay un dedito Hay un dedito En que ponen un solecito Y le quitan lo del centro Y ponen la carita bien Y así Pentagon 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 No el pentágono Me suena a Como a un manga Es el nombre de un manga Ok Ok Vamos Así que espero que te guste Vámonos Vamos Es él Él es el güey que chavo Sí Él es Hyo Young Viste la computadora Sí Sus guantes son como de amaran El son El ch relationship El choco El choco Es un álido El choco Hay un álido El choco Acúlido No te pierdas ¡Aquí está la planta! La chaqueta es roja, ¿eh, chico? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Va! 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 ¡Qué bien! ¡Pentaacol! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Ay, eso me suena mi gritito! Vamos a tener por aquí, ok Así que, ¿qué te pareció? Hey, super, super. ¿De dónde son? ¿Son coreanos? Sí, o sea, no tengo idea de si alguno es extranjero, pero en sí la banda es coreana Me llegó, el ritmo es bien Bien light, pero energético Así que me alegra El remix Así que me alegra mucho que te haya gustado Super. Me acordé, o sea, hace mucho no la escuchaba porque, pues, ajá O sea, ahorita estos días no la he escuchado Pero me acordé, o sea, con solo ver el video me estaba acordando cuando estaba en sexto y estaba re obsesionada con esta canción Entonces yo la pasaba escuchando y escuchando y escuchando y estaba así Yo pensé cuando me hablaste de esta banda que era una que mencionaste que tocan instrumentos No, ese es Day6 Que también vamos a reaccionar a ellos porque son increíbles Ok, así que Me gustó, me gustó Sí, increíble Muy bien ¿Nos despedimos? Sí Ok, bye Es tuyo Es tuyo Es tuyo El modem El modem Ese sonido cuando el modem conectaba y estaba así Ya voy a tener internet Es que el modem era ¿Sabes para qué era el modem? Internet Antes Antes No era así que solo encendías Bueno, en tu caso abrías la laptop y ya tenías internet o ponías así en el smartphone y ya tenías el internet Antes había que conectarse a través de una línea telefónica utilizando un modem Entonces el modem cuando conectaba hacía este ruido y ahí y ahí va y ya cuando terminaba de hacer el ruido ese era porque ya había conectado entonces le daba ahí refrescar y ya pero obviamente usabas la línea telefónica y entonces la gente en la casa quería hacer una llamada y no podía o querían alguien estaba llamando a la casa y estaba ocupado y por qué porque acá le estaba tan navegando jajaja que sad jajaja Bueno, regresemos a la canción super me gustó me llegó me llegó ¿Qué te iba a decir? Entonces el chamaco de Charo Hyo Young Hyo Young y Don ok pero está re feliz con Hyo Young y es un re lindo o sea ok, está bien no problem así que es una banda muy genial o sea no la acostumbro a escuchar tanto que nos vamos a despedir y por qué estamos hablando de la banda otra vez yo fui vea no sé creo que sí bueno, ajá bueno, es una banda increíble la verdad es que es muy increíble sinceramente con y sin bueno, es que es que he ido es que he ido bueno, me la pasé bien me llegó te voy a traer más canciones sí, por favor, está super así que esta ay, no puedo ahora gracias a dios porque eso de hecho ya me quedé trae y si ese no es pirulay bueno, gracias por haberse quedado hasta el final recuerde que está la cajita de comentarios fíjate que estoy pensando que voy a poner todo eso aquí para que no y que se nos olvido sino que pongamos todo aquí ah, pero es bonito decirlo, ¿verdad? suscríbase active la campanita déjennos su comentario vea las redes sociales salude al tito y a la chata ok y ahí estamos mi pa sus gusto give me pa no, espérate así más ok bye